este es un pedazo de tela si nada más es un cuadrito pero está cortado al sesgo al sesgo quiere decir que estira se fijan así entonces así así es como lo voy a poner así esquineado es como está el hilo de la tela entonces yo lo corte ya sesgado voy a dividirlo voy a dividirlo en dos nada más es para para hacer una práctica para practicar el cierre invisible ok voy a abrirlo hay veces que muchas veces más bien se pone el cierre y luego cuando se pone en la prenda se hace como como una bolsita por qué porque el tejido del sesgo estira sí entonces cuál les gusta vamos a escoger este está bien quiero poner uno quiero poner un cierre de diferente color solamente para practicarlo no son cierres invisibles todos son invisibles voy a retirar eran estos ok entonces como siempre voy a medir el largo del cierre aquí tengo aquí tengo aquí tengo yo los pies de cierre para cierre normal aquí tengo el del lado izquierdo y este es el del lado derecho tengo los dos no están no voy a poner el cierre con un con una con un pie especial también tenemos el pie especial pero no no toda la gente tiene un pie exclusivo para para poner cierre invisible yo les recomiendo que siempre cierren y abran su cierre así para asegurarnos de que trabaja bien bueno entonces vamos a elegir y la abertura lo que vamos a dejar a mí me gusta dejar aquí donde abre está aquí ahí entonces me gusta dejar un poquito más arriba entonces voy a coser de aquí voy a coser de aquí de ahí hacia abajo pueden empezar de abajo hacia arriba pueden empezar de arriba hacia abajo no importa que voy a empezar yo aquí aquí alcanzó a ver cuando cosemos al cerdo hay que tener mucho cuidado cuando vamos cosiendo como empujar la tela así hacia adelante para que para que para que no vaya a estirar el tejido más de lo que es para que quede firme y ahí vamos entonces entonces ahí ya cocimos la abertura antes de que otra cosa suceda vamos a cortar un pequeño bies un pedacito de tela pero de entretela que pegue aquí está entonces entonces vamos a poner el pedacito de entretela más o menos de la abertura del cierre está bien la abertura del cierre hacia arriba unos unos 3 centímetros más o menos 2 3 centímetros 2 y medio 3 delgadito no muy grueso esto lo estoy cortando yo al hilo de la tela entonces ahora lo voy a abrir y lo voy a poner en la dirección en la dirección de la costura que ya que ya tengo aquí ahí así antes de que de que mueva nada ok voy a voy a pegarlo con la plancha voy a cortar este este resto que estoy haciendo voy a poner un cierre invisible en una tela cortada al sesgo que pegue bien un pedacito de entretela eso les va a ayudar para que el cierre quede parejito que no que no se haga así como como una ondita ok una vez que ya tengo pegada la entretela ahora sí voy a abrir voy a abrir la pieza esta así y la voy a planchar así podemos planchar un poquito un poquito aplanarlo con el dedo ahí está ok y ahora sí nos vamos a llevar esta parte es que la entretela esta va a quedar en el doblez del espacio del cierre ahí entonces ahí ya puedo terminar de de abrir la abertura que hicimos que reforzamos reforzamos esta parte está reforzada con la entretela sí entonces cuando pongamos el cierre aquí ya no va a estirar puede ser un poquito más delgadita pero así está bien así como como la acabo de poner así está bien se trata de que la entretela quede exactamente por donde va a pasar la costura ok ahí está muy bien esa fue la preparación para el cierre invisible muy bien entonces ahora ahora ya voy a poner el zíper siempre d o o o o o o o